Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Castilla. Me habéis dejado un montón de comentarios, la verdad que no pude responder, lo tengo pendiente, pero si no os importa vamos a responderlos ahora, ¿vale? Se me escuchaba abajo, ya lo siento, en este capítulo se me debería volver a escuchar bien. Vamos a dejarle a Brandenburgo helado, sobre todo después del desastre del último directo. El nuevo parche se supone que saldrá como mucho a finales de este mes, como muy lejos. No fui a la Madrid Gaming Experience, pero sí que sé que fue Ocelotti, fue Masari, que fue Javi y pude haberles conocido allí, pero bueno, fallo mío. Ballester no me gusta, Albacete tampoco me gusta. La Gran Creta, me quedo con la Gran Creta y luego estoy entre Nueva Atlántida y Nueva Efeso. Como Nueva Atlántida no tendría mucho que ver con el rollito que le queremos dar, lo podemos dejar para Australia, por ejemplo. Vamos a llamar a Cuba, así que la vamos a llamar la Gran Creta. España e Indias Occidentales, España e Indias Occidentales, la Gran Creta de Víctor Moreno, la Gran Creta. Pues vamos a poner la Gran Creta, me parece bien. Gran Creta. España e Indias Occidentales, pues la Gran Creta Española. Bueno, esto supongo que cambiará o algo. Estábamos en guerra con los, iba a decir mexicanos, con los nativos americanos. Vale, voy a ponerme un poco en situación, perdonadme. ¿Cómo estamos de relación? Estamos bien. Tenemos que subir tecnología en dos años. Y no tenemos ideas. Pues vamos a desarrollar Sevilla un poco, yo creo. Que me habéis dicho que desarrolle provincias y que construye edificios, pero no sé por qué me decís eso cuando estamos construyendo iglesias en toda España, vamos. A ver, el nodo era Sevilla, ¿verdad? Sí. Vale, no es demasiado caro. Vamos a darle un par de puntos de momento. Y vale, vamos a continuar la guerra. Se están creando un montón de barcos, de carracas, para poder derrotar a los pérfidos turcos. Por lo visto estoy cogiendo justo el que está en Mozval. Vale, así. Y así ahorramos un poquete de dinero. Vamos a continuar. Perdón, es que acabo de venir de ir a coger unas... Os cuento mi vida, ¿no? Acabo de venir de ir a coger unas... Joder, espera que perdemos aquí un montón de población. De coger unas cajas que llevamos comida a gente necesitada. Voy a hacer un poco de publicidad de la ONG. De una ONG que se llama Cooperación Internacional. Que está muy guay. Y nada, eso. Estamos trabajando con ellos y vamos a buscar cajas y se las llevamos a familias necesitadas. Y mola, mola hacer estas cosas. ¿A quién le ha pasado el Doomsday, tío? Lo acabo de pasar. Eh, ¿dónde está esto? A ver, a ver un segundín. ¿A quién le ha pasado el Doomsday? No sé, no me sale. Bueno, será alguno de estos de aquí abajo, supongo. Bueno, Cuzco y tal. Cuzco lo podemos invadir pronto, ¿no? Una vez se creen los cores. Es verdad que estamos creando cores en toda esta zona. Si no me equivoco, se formará aquí una nación colonial que le vamos a llamar Nueva... Nueva Éfeso. Nueva Ita acaba de aguantar aquí. Quizá la siguiente sea la de Florida o la de Buenos Aires, que estamos trabajando en ella. Es que la de Buenos Aires no me molan mucho los nombres que me habéis dicho. Lo siento, yo quiero que sean un poco rollo griego, ¿sabéis? Un poco recogiendo esa herencia cultural. A ver, Bretaña... Teníamos tregua hasta el 45, ¿no? ¿O no? ¿No tenemos tregua ya? Sí, sí que hay tregua. ¿Hasta qué año? ¿Qué nos sale aquí que tengamos tregua? Hasta el diciembre del 45. Pues nos vamos a preparar porque sé que quiere invadir Bretaña. Y de hecho estaba pensando que molaría mucho que hiciéramos un corredor mediterráneo hasta... Para unir un poco nuestras tierras, ¿sabéis? Vale, vamos a juntar... Vosotros vais a poner aquí y vosotros aquí. Porque estén un poco listos para... Leyes de Burgos, un segundo. Porque estén un poquito listos para declarar la guerra. ¿Contra quién más estamos en guerra? Estos de aquí. Ahí va, que estoy pasando el tiempo, perdón. Estamos yendo quizá demasiado rápido. Voy a bajar un poquito la velocidad. Que no me da tiempo a minarlo todo. Vale, leyes de Burgos. Eran leyes concernientes al comportamiento de los españoles en América. Que fueron publicadas en la ciudad de Burgos de 1512. Especialmente se concentran en el tratamiento a los pueblos indígenas. Las promovemos. Producen menos... Producen menos cosas, pero... Tienen menos unrest. Vamos a darle. Vamos a ser buenos con los nativos. Para que luego no haya una historia súper crítica con los colonos. Que la verdad tiene sentido. Perder 106 tucados por 50 de diplomático, obviamente sí. Vamos a subir un poquito más Sevilla. Que deberíamos ir sobradillos. No vamos tan sobrados. Quiero invadir Portugal de una vez. Pero le quitaríamos colonias, ¿eh? No le quitaríamos... No me centraría en quitarles provincias de tierra. Vale, vamos a ver las colonias. Porque tenemos aquí Montevideo. Vale, esta es la que me interesa. Que se termine pronto. Pero esta va a tardar bastante. Bueno, no podemos estar pendientes de las colonias de momento. Porque van a tardar un montón. Eh... Tenemos barcos explorando. Sí. Vale, perfecto. Vale, aquí quedan 2k. Vale, vale, vamos bien. Ahora el tema es... A estos de aquí es cierto que tienen oro. Ah, no, no tienen oro. Pues entonces nada. Les daremos la paz que podamos. En plan paz blanca y tal. ¿Tiene asedio este hombre? No tiene asedio. ¿Tenemos algún general con asedio? No. No tenemos general con asedio. Pero tampoco nos corre prisa. Seguimos haciendo barcos, ¿no? No, se han terminado. Es que querría invadir pronto al turco también. Pero después, lo de invadir el norte de África, que es algo que quiero hacer desde hace bastante tiempo. Ojo que Francia está en guerra. Lo de invadir el norte de África lo quiero dejar para que no hayamos asegurado un poco toda esta zona. Francia en guerra con el Estado Papal. Suiza, Austria y Ferrara. Muy interesante, muy, muy interesante. Vale, pero quiero ver aquí. Vale, tiene pintada de que Francia va a recibir una soberana paliza en esta guerra, entiendo. De hecho, ataca a Suiza en una guerra de excomunión. Está atacando a Suiza, cuidado. Ganamos bastantes puntos, la verdad. Lo cual mola mucho, pero yo aspiro a tener consejeros de tres. Que van a ser los que están bien. Podemos poner impuestos, no. Prestigio tampoco quiero. Interés tampoco. No quiero nada. Mercantilismo puede estar bien. Hombre, el mercantilismo viene muy bien. Porque acá, aquí estamos cambiando 50 de influencia de Papal por 100 de diplomático. ¿Sabéis qué es lo que cuesta subir el mercantilismo? Eso viene muy bien. De hecho, estoy planteándome incluso llegar a subirlo. Porque es hacer mucho dinero. Ganamos 16. Está bien. Es que no ganamos demasiado todavía. Ganamos 89, que está súper bien. Es que estoy pensando que molaría pillar las ideas comerciales. Porque nos haríamos un montón de dinero. Pero un dinero impresionante. Ya os lo adelanto. Vale. Y esto que le queda dos años. Dos años, tío. Uf. Bueno, vamos a desarrollar un poco el país. No está mal. Porque nos van a sobrar puntos. Vale, nuestro vasario está asediando esta provincia. No está mal. Si no, se gastan el dinero. Vale. Cherokee. Esto está ocupado por rebeldes nacionalistas. Gente honorable. 20 prestigio gratis. Muy bien, me parece. Vamos a ver si podemos levantar este asedio. Yo me pregunto. ¿Cuándo las leyes de Burgos se aplicarán a las nuevas colonias? Yo creo que sí, ¿no? Sería lo suyo. Vale, ya terminó el asedio. Vamos a atacar aquí. Aunque es montaña, la verdad que no es lo más ideal. Pero bueno. Les pillamos, ¿no? Yo supongo que les aplastaremos. Y así podemos asediar las otras dos provincias y les quitamos dinero. Ahí está. Vamos a dividir esto. Y lo asediamos todo. Y la verdad que nos estamos quedando un poco olvidados, por así decirlo, de lo que es la región norte. Ni siquiera lo hemos explorado con barcos. Pero es que yo creo que estamos ya a bastantes cosas. Bastante con que se han metido ya aquí los ingleses. Tupinamba. En Brasil... Es que no sé si meter más cosas en Brasil. ¿Quién asediado esto, tío? Marruecos. No, tupiniquín. ¿Quién? Estos tíos están en el graco en Portugal. Pero Portugal no se los está comiendo. No tenemos Casus Belli, ¿por qué? Ah, no tenemos regiones al lado. Hemos perdido reclamación en Artua. Bueno, hay que meterle más reclamaciones a Francia. ¿Cuándo tendríamos... ¿Cuándo dejaríamos de tener tregua con ellos? No tenemos tregua con Francia. Es que estos están muy lejos de poder vasallizarlos. Vamos a meterle reclamaciones, pero vamos. Es que me fastidia mucho no poder haber vasallizado a esta gente. Es que son regiones potentes. Pero bueno, vamos a ver si podemos declararle la guerra en este capítulo a Bretaña. Invierno... Ah, no. Adentrándose entre los nativos. Wintering. Es como aventurándose, ¿no? Algo así. Vale. Ahí tenemos ya los cores. Se creará una región colonial pronto. Quiero ver lo siguiente. Queda un año. Un año, 11 meses. Creo que administrativo... Hombre, administrativo podemos hacer esto. Y de militar también. Bueno, de militar no vamos tan sobrados. Un... 420... 600... Nada, nos quedaríamos muy lejos. Seguramente desarrollemos un poco alguna provincia. ¿Estás colonizándome algo? Esto, morón. El Perú colonial. Un segundo, estamos colonizando... Esto... No están aquí. En Azúa. Vale. Ya han puesto la capital en Santo Domingo. Qué guay. Vale, pues me habéis dicho Nueva Efeso, ¿verdad? Nueva Efeso. De JJ Gamer. Vale. Me gusta. Nueva... Efeso con tilde. No, no me deja. Efeso. Ahí vamos. La Gran Creta se ha cambiado también. Y aquí estaría Nueva Efeso. Vamos a juntar el ejército y invadiremos Cuzco. Seguramente. O estos de aquí, que no sé ni qué son. Ahora lo veremos. Van a estar con varias guerras simultáneas, probablemente. Estos seguramente ya me den la paz que quiera. Que básicamente es que me den su oro. Y que me paguen. Pues ya está. Vale. Y a estos sí que les vamos a pillar provincias. Y su oro. 81. Estos ya no me dan tanto. Vale. Y eso se lo lleva ya a nuestra colonia. Y haremos si le colocamos más territorios. Estamos dejando todo esto bastante expuesto. Pero como tarda más en colonizarse. Y la verdad. Que no estamos como para perder colonos ahí. Pues no me interesa tanto. Y quizá lo suyo en su momento. Hubiera sido coger ideas de expansión. Pero yo creo que a España le compensa mucho más lo que estamos haciendo. Sinceramente. Es que Tubinambo es bastante grande. Ah no. Es que los rebeldes están ganando a Portugal. Los locales. Que diga. Joder. Un montón de ejército. Tupin y Kim. Pues están fastidiando bien a Portugal. Lo cual me iba a pensar que quizá sería momento de plantearnos invadirle. Es que aquí igual tendríamos que intentar hacer un estado colonial. La Malinche. Bueno. Esta creo que es la que se casó con Hernán Cortés. Un conquistador. 10 de prestigio. O una diplomática de 2. Que es más barata. Ah es que estamos ahí con un V3 tú. Ni me acordaba. Pues la verdad que nos da igual pillar uno que otro. Podemos pillar un conquistador por tener un general más gratis. Pero creo que no es muy buena. Y 10 de prestigio. Estamos a 99 prestigio. La verdad que no nos interesa mucho. En realidad. Ninguna opción. Vamos a darle conquistadora. Aunque igual con diplomática. Podríamos ver si estamos más cerca de vasallizar a alguien. Venga, vamos a darle. Aquí está la Malinche. Ah, más relaciones con el tiempo. Y esto es de reputación diplomática. Ahora, vamos a poner a este un momento. Es que me tiene muy mosca los vasallos. El secreto es en la alianza. Pues vale. Vamos a esperar que pase un mes. La verdad que tengo que revisar las relaciones. Si te va a entrar en algún vasallo. Y no se va a dar algún vasallo. Porque nos estamos pasando bastante. Alianza. Es que son interesantes. A ver qué pasa con Toulouse. Es que seguimos lejos Aquí estamos a 10 Porque no somos la misma religión Si no, sí que nos vasallizarían Podemos influenciarlo Vamos a darle, a ver Vamos a meterle cosas, yo que sé Si les podemos Vasallizar o algo Haremos edificios ahora Un segundo 6 de julio Vale, nos han dado Un negociador carismático De rasgo para nuestro rey Tiene un nuevo maestro de reputación diplomática Que nos interesa mucho Venga, le ofrecemos acceso militar 70 y 76 Tío, es que es todo el Oh, este estaría muy cerca Venga, le ofrecemos acceso militar Así la podemos influenciar Así la podemos influenciar Jo, champaña se queda nada Macho Qué pena Ahora declararemos guerra Ojo Toulouse me pide ayuda con esta gente Toulouse que está nada Vamos a ayudarle A ver si con estas Contra Francia Pero como difícil vas Bueno, tenemos aquí unos soldados Vamos a ponerlos A este señor No voy a centrarme mucho En esta guerra Porque meterme ahora con Francia No me interesa mucho De hecho No vamos a tomar dos Asidios a la vez Vamos a ir solo a por uno A ver, Francia en teoría Está en guerra con más gente No debería ser muy problemática esta guerra Aunque quizá nos Haga perder un poco de tiempo En la cuestión de De Bretaña Vamos Pero bueno Vamos a crear la guerra Cusco Ah, vale Que acabamos de empezar una guerra Ahora sí, ¿no? Mira, produce ¿Cómo se llama esto? La cerámica china, ¿no? Era el Chinaware El Chinawar Aquí tienen 30k Pero no deberían tener más tropas Que eso Ojo, estamos aquí ya al límite Casi De la administrativa Hombre, nos queda nada Pero vamos a subir En Madrid Aunque sea un punto Y haremos si hace falta más Y haremos edificios, ¿vale? En cuanto terminemos las guerras Así que consigamos un poquito más de dinero y tal Tomás Palafox Se ha terminado de explorar el mar chino del sur Ah, aquí teníamos Barcos también, tío Y tropas Vale, vamos a seguir con esto El tema es ¿Con Kilwa podíamos? Creo que sí, ¿verdad? Kilwa 18k Están sin manpower Bueno, yo creo que deberíamos poder con ellos de sobra Vamos Pero no quiero poner a nadie importante en general Va, la malinche Ah, vale, no lo habíamos hecho al final Vamos a pedirle un general a esta gente No, no podemos Hasta el 33 Hasta el 53 Vale, no pasa nada Vamos a gastarnos los puntos Bueno, tiene dos días, se dio No está mal De hecho Vamos a poner a este hombre aquí Ah, está ocupado Bueno No pasa nada Y vamos a cargarle la guerra Ah, no teníamos No teníamos Una red de espionaje Bueno, vamos a metérsela Y dejamos eso ahí de momento Vale, aquí están peleando Contra los austríacos Vamos a hacer aquí una cosa Vamos a seleccionar aquí A un caballo Le metemos este Que tiene dos de asedio Y vamos por aquí Debería acabar bastante rápido El asedio Y aquí se está gastando Manpower France y tal Así que tampoco Pasa nada Dios Vale, vale Esto va bien Esto va bien Quedaría un año, ¿no? Para La cuestión de Bretaña Yo creo que llegamos a tiempo No creo que dure mucho Mira que ganan aquí los austríacos De forma pírrica Ojo Bueno, nos llevamos peor con Portugal No me importa No, no creo que ganen, ¿no? Bueno, está reforzando No No han ganado Pero bueno Ahí está perdiendo muchas tropas Francia Y le están tomando París Quieras que no Así que Vale, vamos a ver si podemos hacer algún edificio Aunque no me quiero pasar mucho Perdidos en la mente y en el espacio Vamos más lentos por ahí Que tampoco pasa nada Eh... De todos modos Siempre podemos ahorrar Para edificios más importantes Sí, porque esto lo teníamos prácticamente todo Podríamos hacer puertos Hay puertos Sí, podríamos hacer Eh... De esto Para que se hagan más rápido los barcos Creo que es buena idea De cara al futuro Aunque sea en la costa mediterránea de momento Vale Eso va bien Eh... Vale, vamos a por los de Cuzco Que no hemos declarado la guerra al final Estos podemos de Igma Sí, sí que podemos Pues vamos para allá Y ahí eso lo deberíamos ganar sin problemas Vamos Qué curioso, ¿no? Que Francia ya... No presente ningún tipo de... Resistencia, ¿no? A ver, ahora nos están asidiendo ahí y tal Pero bueno Tiendo en cuenta que este asedio acabará pronto Podemos avanzar por aquí Y podremos intentar acabar con ellos Meter el general de asedio En el asedio de Toulouse Que están también sin... Ah, de hecho es que aquí Toulouse está atacando por Kaors Pues no me interesa mucho, la verdad Porque se va a hacer más fuerte Y no... No aceptará el vasallaje Qué lástima, tío Con lo cerca que estábamos Nada, es que no querrá ni de coña Ojo, que nos hemos pasado Vale Subimos la tecnología A las tres Y podemos cambiar de método de gobierno, ¿no? Casi que nos interesan más Antes que subir la tecnología Eh... Somos una monarquía feudal Podemos cambiar A una monarquía administrativa Me gusta más Tenemos menos manpower Decimos menos de los vasallos Pero tenemos más Más impositiva Y nos baja más rápido la autonomía Y tenemos más producción No está tan mal Vamos allá Y... Podemos promover una cultura más Va a ser la napolitana Por cien de administrativo De diplomático, que digo Y eso es lo que nos llevamos Joder, perdemos dinero Podemos hacer más estados Pues vamos a hacerlos ¿Por qué no? Aquí no, desde luego Tampoco 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 Canarias ¿Qué es esto, no? ¿Esto qué es? Macaronesia ¿Canarias es Macaronesia? ¡Qué curioso! Macaronesia 1 de 3 Pues no No vamos a hacer ningún estado más Me temo Si cuando le conquistemos Algo por ahí arriba Pues quizás Mira Incluso nos va a hacer Austria el trabajo sucio Pues me alegro Caors O sea, aquí en esta provincia de aquí Y además va a ser buena, ¿no? Bueno, es veanamente buena Pues no vamos a No vamos a poder ni de lejos Vale, el clérigo Los clérigos quieren algo más de Provincias Vamos a darle alguna que tenga Que sea algo de administrativo Valencia Esta misma Teruel ¿Y estáis bien ya? Sí Vale, vamos a mejorar los soldados Por... Tercios, por favor Estamos jugando con España Hay que rolear un poco el tema tercio, ¿no? Convertir una provincia En... Vale, muchas gracias Uy, están durando los asedios, macho Vale, ya terminan los barcos Con lo cual ya nos podríamos empezar a plantear Invadir A la gente de... De los turcos Están aquí peleando contra los mamelucos Túnez, ¿o qué? Mamelucos, Funch, Yap, Yap El tema es básicamente que están aliados todos con los otomanos No hay... No hay tu tío Joa, que aquí tienen bastantes tropas Vale, ahí debería acabar ya tu luz de todos modos Ahí las pillamos Uf, no tenemos con él Vale, dime Austria que le pillas ahí No me fastidien la tarde Sí, sí que las pillan Perfecto A ver, se encarga de esto Austria Nos da de todo el favor Ah, es que no nos interesa nada Que tu luz se haga más fuerte Pero bueno El tema sería asediar Lione, ¿no? Bueno, no nos han asediado nada a nosotros Y apenas podemos decir que tenga provincias de mar José de Endacas ahí Vaya destrozo Vale, vamos a asediarle por aquí provincias Y asediarle para que no hagan soldados Vale Y hay que estar pendiente de las reclamaciones que estamos haciendo Les van a aplastar el ejército Se acabó Se acabó lo que se daba Francia Francia lo que has sido y lo que eres ahora Vale, en un año podríamos atacar a Bretaña Tengo que estar pendiente de eso de las reclamaciones Va, les queda Pues que tu luz se haga fuerte Eh Justo lo contrario a lo que quería Pero bueno, es que tu luz lo ha hecho bien O sea, estaba Francia débil Y ellos se han atacado O sea, es lo normal Champagne Sería un poco la posibilidad Es que por el tema de las religiones Que si no vendrían con nosotros ¿Qué más le podemos pedir? Es que van a darles regalos y tal Es absurdo, tío Tenían que mejorar sus relaciones con nosotros Hombre, lo están haciendo Quizá de aquí a unos meses O unos años Nos acepten el vasallaje Los de Champagne, digo Porque tu luz Es que tu luz estaba nada Estaba dos o tres puntos Qué pena, tío Lo malo, ahora que tendremos tregua con Francia Y va a costar un poco debilitarla Mira, serían estas dos provincias Y unificaríamos prácticamente nuestro territorio Bueno, y mi idea es básicamente Acabar con toda esta zona, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es posible Pero bueno Lo que era un poco el Imperio Español Sí que... Yo me acuerdo que los Tercios Bajaban en... En Génova Y subían por toda... Hacia el norte Evitando lo que era la... La Francia Continental Evitándola un poco Rodendola por Suiza y tal Y llegaban a los territorios de Flandes De hecho ese camino se puede hacer Se llama el Camino Español y tal Y hay gente que va y lo hace 956 Ducados No está mal Vamos a esperar un poco Y atacaremos a Cuzco Que esos ya tienen oro Y ahí nos podemos hinchar bastante Ojo, se han descubierto un montón de cosas Esto fuera Ahí está Modval 60 galeras Quiero tener más barcos pesados Ojo, que aquí Sabo ya está pegado Asimilación de nativos Vamos a meterle una reclamación a Francia Aunque creo que ahora no podemos No Por cierto, mañana empezamos una serial Victoria 2 Para los interesados con... México Pero va a ser un poco distinta a lo habitual Ya veréis Aquí el tema es Darapaz Toulouse Podríamos pedir una provincia de gratis Hombre No es de más que de expansión agresiva Pero prefiero no hacerlo Es que si le doy todo a Toulouse A saber lo que se... A saber todo lo que se expande El sol nunca se pone Toma ya Yeah Durante el siglo XVI Bajo el reinado de Carlos V El imperio español alcanzó su máxima expansión Los dominios de Carlos en Europa Incluyendo España, Austria Los países bajos, Milán y el reino de Nápoles O sea que unos faltan territorios realmente Esto Unido a las grandes colonias En el norte y el sur de África Asia y América Pedazo de evento Pedazo de evento, sí señor Sí, sí señor Vamos a subir relaciones con el Papa Que siempre está bien Y explorar el sur de China Vale Vamos a darle al este de China Aún no hemos descubierto Japón Que estoy yo quemado Ya con la cuestión de Japón Pero bueno ¿Qué quería hacer yo ahora? Un segundo Quería hacer algo con los puntos papales Hombre, aquí el tema sería darle al mercantilismo Sinceramente Vamos a darle O intentar tomar la sede papal Que nos baja la expansión agresiva, creo O proclamarnos Defensores de la fe Vamos a pedirle acceso a Nemours A Champagne, que digo Y le limpiamos los rebeldes Vale, ha terminado una colonia Un segundo No tengo diplomáticos, cago Pues el de Francia Total, vamos a terminar En volver de guerra con ellos A ver, colono ¿Cuál es el que ha terminado? Me ha terminado el de África Perfecto Ahora el tema ¿Es colonizar más aquí en el sur O irnos a la aventura? No No, no, no Creo que lo suyo va a ser Entrar en Florida Porque aquí estamos con uno Vale, el que ha terminado es este Claro El que ha terminado es este Pues Filipinas llegamos Oh yes Pues vamos a empezar con Filipinas Sí señor Vale En Filipinas sí que nos vamos a meter más a saco A ver Ahí lo tenemos Vale, pero me temo que no llegamos No No, no va a perder Pues será una buena oportunidad Para ayudarles Vamos a intentarlo A ver si nos llevamos algo positivo De aquí Tenemos alzanel de Asedio A ver Si nos da el modificador positivo De que les hemos ayudado Vale Vale No No 73 Está a 3 puntos Tío Maldición Vale Vamos a pillar una idea Ahora sí Menos mantenimiento de las tropas Que está súper bien Y esto que es Más navegantes Meh No me interesa mucho la verdad Igual es interesante Pero es que no estoy teniendo muy en cuenta Los navegantes Para nada en general Y nos vamos a preparar para la guerra Contra la Bretaña Que ya queda poco A Fernando Poe ha terminado su conversión Perfecto Vamos a colocarnos por aquí Y este hombre vamos a mandarlo aquí Vale Y vamos a aclararle la guerra a Cusco Probablemente Vamos a acabar con estos rebeldes Por aquí que tal Bueno Miraremos si tiene alguna tregua O algo por aquí Pero vamos a ir dejando Ya el capítulo Vamos despacito Vamos despacito Pero con buena letra Porque hay que estar pendientes De mil cosas Y esto nos va a asegurar Tener un gran imperio Así que nada chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Y agradeceros Como siempre El apoyo que está recibiendo la serie Que es impresionante Y nada Me comprometo a responder Los comentarios Esta vez sí Pero bueno Creo que os ha servido un poco Lo del principio del capítulo A ver que pasa con Toulouse Y con Champagne Que me gustaría quedarme con ellos Pero parece que no va a ser posible En fin Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao